Bueno, está muy popularizado el uso de una botella congelada, rodarla por el pie cuando tenemos fastitis. Os vamos a proponer una alternativa para aliviar el dolor de fastitis ya que es complicado que esa botella congelada, ese frío pueda penetrar, en la mayoría de los casos, la capa de grasa para llegar a la fastia y poder aliviarla. Vamos a hacerlo en primer lugar, lo que vamos a hacer es ponernos calor en el gemelo durante 15 minutos y luego vamos a realizar este estiramiento. Vamos a colocar una manta, una toalla para sentarnos al borde y tener una buena anteversión de pelvis. La pierna que vayamos a estirar, aunque lo vamos a hacer bilateral, aunque sea la fazia derecha la que nos moleste, vamos a estirar la derecha y la izquierda. Esta pierna estirada, está flexionada, si no, os baja la pierna del todo, lo que vamos a hacer es poner aquí otra toallita, un cojín, algo, para que esté apoyado y no hacernos daño en el menisco. Estamos así, vamos a situar la pelvis de frente y primero con la mano contraria, nos vamos a sujetar el pie y vamos a agachar. Si no nos da y tenemos que flexionar un poco la pierna, la flexionamos. Vamos a estar ahí, vamos a contar 40-50 segundos y vamos a volver despacio. Esto lo podemos hacer dos veces al día con el calor previamente en los gemelos y vais a notar bastante alivio en vuestra fazia. Gracias.